Por favor suscríbanse 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 ¡Aaah! 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 ¿Les gustó este lugar? ¡Me encanta! ¡Muy bonito! Hay que tener cuidado con la rama Mi madre me traía cuando era muy chiquitito este lugar ¿En serio? Y armabas una carpa con fogata Sí, todo Podríamos hacer eso Podríamos armar una fogata Y cantábamos Sí, está entretenido Es súper lindo aquí Me encanta ¡Qué lindo! Muchas gracias por traerme Gracias, gracias Fue buena idea venir ¿A quién se le ocurrió? A Gabi ¡Aaah! Lo vamos a pasar muy bien Sí, espero que no Hay pajaritos, mira A mí me encantan las flores ¡Mira lo que son! ¡Muy hermosas! ¡Muy hermosas! ¡Muy hermosas! ¡Muy hermosas! ¡Mira estas piedras que podemos encontrar acá! ¡Mira qué hermosas! ¡Muy hermosas! ¡Muy hermosas! ¡Muy hermosas! ¡Muy hermosas! ¡Está buena para hacer collares! ¡Sí! ¡Muy hermosas! ¡Una bolsera! ¡Sí! ¡Una bolsera! No camines ¿Por qué? ¿Quién no se va? Yo camino yo cuando quiera Así que... ¡Oh! No camines ¡Ay mira! ¡Pero tiene una textura muy extraña! ¡No! ¡No! ¡Estoy bajando! ¡Sí! ¡La verdad es que... ¡Ah! ¡Mira! ¿Alguien fue un maldador? Tienes razón Mejor no tocarlo Parecía como ropa del árbol ¡Claro! Estaban vistiendo el árbol Mejor que hicimos la hilo ¡No! 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 Ah, no, 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 no. ¿Quién era casa? ¿Quién era casa? ¿Qué? ¿Por qué? Tengo miedo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cuidado. Cuidado. No, por favor. Tranquila, tranquila. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tengo miedo. Tengo miedo. Cuidado. Cuidado. ¿Qué vamos a hacer? En esa casa tengo miedo. Tengo miedo. No grito mucho por favor. Muy peligroso. Cuidado, cuidado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Meotras, no! ¡Mamá! 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 Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿No crees que? ¿Quién es el que no hace todo esto? No sé Es más problema, ese significan más problema ¿Qué pasó? ¿Por qué? No nos podíamos comer Este lugar es muy raro Muy raro No sé, no quiero estar más acá Yo también me quiero ir, no quiero estar acá Es peligroso, es peligroso Estamos en peligro acá ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí Hay muchos problemas ¿Qué le pasa al suelo? No sé, ¿qué pasó? No podíamos cobernos No sé, esto parece una pesadilla No sabe dónde pasó ¿Qué ha sido? Aquí o aquí, no sé Ya sé Por eso estaban puestos los carteles Que decían que no cambie Sí, no lo escuchamos No, no No, no No hicimos caso Por eso no nos podíamos mover Ahora nos arrepentimos ¿Qué hacer ahora? No sé No sé qué vamos a hacer ahora Tengo mucho miedo Yo también Yo también Tranquila, tranquila Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Tengo una casa Tengo mucho miedo Hay alguien para ayudar a nosotros Vamos, vamos Hay algo Ya Para, para, para Mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver ¡Rápido! Ah, mira Hay algo ¿Qué es eso? Mira Eso va a ver ¡Regresen! 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 ¡Allá hay otro! ¡Oh! Mira ¡Oh Dios! ¡Regresen! ¡No! ¡Regresen! ¡No! ¡No! ¿Quién puso esto? ¡No! ¡No! ¡Acá! ¡Dice lo mismo! ¡Miren! ¡Regresen! ¡Regresen! ¡No! 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Yo igual! ¡Tengo miedo! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Nos! ¡No! ¡Ayuda! 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 ¡Nooo! No! 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 ¡Morri! ¡Morri! Gracias por ver el video. ¡Ajouba! 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 ¡Podemos hacer un bote! ¡Otra solución! ¿Cómo vamos a salir? ¡No! ¡No hay salida! ¡No! 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 ¿Qué vamos a hacer? ¡No hay salida! ¡No! ¡Ayuda! 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 ¡No! 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 ¡No hay salida! ¡Busquemos un lugar! ¡Busquemos otro lugar! ¡Ayuda! 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 ning! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Dios mío!